¡Zombie Apocalypse! No me acaba de convencer, no me gusta Repaso mucho todas las actualizaciones Y es que en verdad lo quiero hacer muy por encima No merece mucho la pena porque este año tampoco ha sido muy especial en cuanto al mobile Han habido 2-3 cosas que han estado bien y lo demás han sido arreglos de bugs Que no viene mal, pero claro, también un año entero teniendo todo el rato lo mismo en un juego Pues al final puede cansar Entonces simplemente quería recalcar estas cositas O sea, han habido como 4-5 actualizaciones este año O bueno, 6 actualizaciones si contamos arreglos de bugs Lo tengo aquí en el iPad, ¿vale? No lo voy a mostrar porque, bueno, tampoco... Ya lo he hecho en los vídeos de actualizaciones Por ejemplo, la primera que hubo al año fue en abril Que es esta de aquí, que estáis viendo ahora 6 de abril, fue la primera O sea, llegó 5 meses después de pasar el año La última fue en diciembre, fue la de invierno de 2019 Y esta fue la primera Y digamos que tardaron 5 meses Que sí que es cierto que aquí hubo todo el tema de la pandemia y demás Y también es entendible que cuesta trabajar en estos momentos Porque tienes que estar con la familia y demás Realmente, o sea, tardaron 5 meses en hacer esto En una dungeon nueva Que las dungeons ya las tenemos quemadísimas, en verdad Es siempre lo mismo Papel higiénico, que aún sigo sin entender para qué sirve Seven Monatoren, que bueno, es una cosa para los no oficiales Suelos de dungeons, ¿ok? Y autorización de árboles Que digamos, ¿qué es esto? ¿sabes? Y bueno, aquí sí que es cierto que arreglaron bastantes cosillas Que está bien, no digo que esté mal Está bien, pero aún así Es como que ya no estamos cansados de siempre lo mismo en Armobile Si nos tienes todo un año teniendo lo mismo Aburre mucho, ¿no? El juego en sí Y luego por el tema de los hackers Que ya hablé en el otro vídeo Y no voy a volver a hablar de ello Luego tenemos otra actualización Que fue más tarde Fue la de primavera La 2.0.18 Que esta sí me gustó bastante Porque añadieron la de los barcos Que era por 5 de estructuras O sea, que podías tener más cosas en los barcos También estaban las nuevas cosas Para personalizar en el nitrado Que está muy bien Rollo que la gente pueda entrar a tu servidor Y tenga ya nivel 100 Y mierdas de estas Que la verdad a mí me gustó bastante De hecho el último server que tenemos abierto ahora Todo el mundo que entra tiene toda la experiencia Y tiene nivel 100 Está bastante guay Para hacer un server cheto Vale, cositas que comentar De esta actualización Es que es lo que os he dicho Me gustó bastante Ah, los peinados Se me olvidaba Aunque bueno Esto al fin y al cabo También era para Primal Pass Lo cual te hacía comprar cosas Luego Severo Ascendant Que realmente No sé si alguien ha llegado a utilizar esto No tengo ni idea Si la gente que dedica mucho tiempo en el juego Pues a lo mejor sí No tengo ni idea O se han quedado solo en oficiales Luego Servidores casuales Ok Mayor limitación de construcción de bachas y plataformas Esto sí me gustó bastante Aunque realmente no lo he llegado a utilizar Pero me gustó Cambios en equipo El jugador contra jugador era muy necesario El tema de que los dinos Si no estaban muy chetos Los voladores para raidear y demás Y bueno Luego Nuevos valores de servidores no oficiales Que esto es lo que os digo De experiencia Suminicio en pv En fin Cositas que puedes hacer en nitrado ¿Vale? Para tus servidores no oficiales Esto me gustó Luego Mejoras adicionales y correcciones Ok Esto fue en 26 de agosto ¿Vale? O sea De abril a agosto Fue todo Realmente no es tanto Y luego De agosto Hasta el día de hoy Hasta casi ya 2021 Han habido como 3 actualizaciones Súper pequeñas Que de hecho Ni las comentan por su página web Ni las comentan por twitter Ni las comentan por su raid de arc ¿Vale? O sea Por ningún sitio Solo como mucho por discord Lo comentaban Lo demás no decían nada Y ese mayor wifi Tío Que tengo aquí el ipad Que lo estoy mirando Hola ipad Saluda Vale Lo que iba diciendo Desde entonces Desde agosto Han habido solo como Bueno no Perdón Está la actualización 2.0.19 Que es la de estructuras flotantes Que lo quitaron y demás Creo que de esa no dijeron mucho Y luego hay 3 actualizaciones Que solo han sido arreglos de bugs Y ya está Y no han añadido nada realmente Así que nada Como conclusión Yo creo que este año Realmente ha sido muy pobre En ese sentido Así que es cierto Que está bien que optimicen Que mejoren el juego Es algo que tienen que ir haciendo siempre Al final es un código amplio Es un juego Que tiene muchas cosas Está el tema de los hackers Que también hay que lidiar con ellos Que es una mierda Pero a pesar de todo esto Creo que es un juego Que ya lleva 2-3 años En la 2 años y medio creo En móvil Y siempre ha sido lo mismo Y es que al final cansa Si durante un año entero No tienes actualizaciones Que hayan cosas nuevas Que digas Joder que guapo Se hace muy repetitivo Siempre es lo mismo Y creo que esa es la raíz De que mucha gente Haya dejado de jugar Aparte O sea hay 3 cosas Que la gente haya dejado de jugar Una es esta Otra es el tema de los hackers Y otra es el tema de rendimiento Optimización Lógicamente es un juego Muy potente Y obviamente no te vas a correr En un dispositivo Que tengas un procesador Malillo Que no tengas Ni 3 GB de RAM Pues eso Son cosas obvias Pero bueno A pesar de eso Si que es cierto Que hay dispositivos Que son buenos Y que todavía Les cuesta correr este juego No tengo mucho más que decir Simplemente quería hacer esto No quería hacer un vídeo Tan largo de 20 minutos Es que no me quería alargar Quería avisar De que mañana Día 31 Ere directo No se si por YouTube o Twitch Para despedir el año Como otros años Y poco más Estoy preparando cosas Para Twitch el año que viene Voy a intentar hacer directos Martes, jueves y sábados Y subir un vídeo a la semana Aunque no sea un gameplay Aunque sea un blog De cualquier cosa Los domingos Y luego los demás días Intentaré pues eso Subir algún gameplay De lo que sea De Ark o lo que sea De Ark tengo cosas pensadas No tanto como server serie Pero si como eventos Cosas competitivas Cosas diferentes Que espero que en 2021 Pueda hacer Bueno pues pueda hacer uso de ello Y también comentaros Que la compañía de Ark Mobile Está desarrollando otro juego ¿Vale? Que bueno Tenéis el vídeo de Zaker Y básicamente es eso A ver que tal el año que viene Que juegos nuevos hay Y si nos gustan más Nos gustan menos Si lo traemos al canal Ya veremos si seguimos A tope con Ark Actualizaciones, noticias Y demás de Ark Seguro que habrá Y ya está chicos Poco más Muchas gracias por ver el vídeo Un fuerte abrazo Que paséis un... Un fuerte abrazo Y algo así en plan besos O sea en fin Soy gilipollas Espero que paséis Una buena entrada de año Y ya está Un abrazo Y nos vemos en un próximo vídeo Que me rollo más que yo que sé En fin Like si te ha gustado Adiós ¡Gracias!